Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en plena guerra contra el México Católico, literalmente se llama México Católico. Tiene aquí una imagen de la Virgen, está muy bien. Le voy a apuntar Jesús de Goyado Wizard, que la verdad es que se podría haber currado una imagen para él, pero bueno, no nos vamos a quejar. Estamos a punto de terminar el árbol de los refugiados de la Guerra Civil Española y aquí ya nos permitiría apoyar a los republicanos españoles, para lo cual me temo que llegamos un poco tarde, sinceramente. Pero bueno, está León Trotsky en el poder y no podía ser de otra forma su estreno que en una guerra civil en México. Así que vamos a ver qué tal. Vosotros seguid... ¡Ay no, no, no! Seguid insistiendo ahí, porque no se vayan a reforzar más que nada. Este caballo está aquí recuperándose, este soldado no está haciendo nada. Vamos a tratar de apoyar este asalto en la montaña. Lo llego a saber que se revelan así. Y obviamente habría tratado de apoyar de algún modo o crear tropas de montaña, por ejemplo. De hecho aún podríamos hacerlas. Vale, apoyamos a los republicanos españoles, aunque obviamente ya no sirve de nada. ¿De hecho hay gobierno en el exilio? No, no, no. No hay gobierno en el exilio. Qué curioso. Pensé que la república española se quedaría como gobierno en el exilio. De hecho hubo un gobierno en el exilio de parte de la república española, ¿no? Pero bueno. Y estos ataques fallan, tío. El único que pinta bien de momento es este. Y quizás sea a cambio de otros. O sea que... Y de momento no estamos quedando más tropas. Lo bueno es que ellos en teoría tienen... Pocos suministros y montaña y tal y cual. Pero bueno. Bueno, vosotros apoyad ahí. O sea, está. Cualquier batalla que podamos ganar, que sea a base de destrozarles, está bien. Vale. Y tú ataca aquí en aguas calientes porque pierdan algo de tiempo más que nada. Y estos van a reforzar arriba. A ver, que no es mala idea, ¿eh? Los que están quietos son estos. Vamos a hacer que ataquen aquí. Y en cuanto se recuperen un poquito estos de aquí, pues que vayan a echar un cable. Vale, 64. Esto creo que me permitiría ir con el caballito hasta jugar. La verdad. Estaría muy épico ganar así. Pero bueno. Vamos a tener cuidado. Así podemos ir obteniendo victorias, ¿no? Y haciendo bolsas, etc. Y aquí van a hacer que me retire. Vamos a ver si llega algún refuerzo pronto. Pero si no, parece que podemos perder esta provincia. Vaya. Estos de León que no están haciendo nada. Y aquí es que son incapaces de vencer a una unidad sola. Y eso que tiene apoyo superior. Pero bueno, están atrincherados y es lo que hay. Y nosotros por aquí no sé si tenemos mucha infraestructura, la verdad. Y esto parece que lo vamos a perder también. En serio, tío. Aquí hacen que nos retiremos, me parece a mí. Encima deben ser tropas soviéticas muy, muy entrenadas, ¿no? Jalisco. Claro, y aquí hemos perdido fábricas. O sea, es importante, ¿no? Bueno. Nosotros frenan el ataque aquí de momento. Vamos a esperar un poco. Si aquí tendríamos que ser capaces de ganar, tío. 97, vamos. 98. Ahí está. Pero estos se quedan defendiendo en San Luis Potosi o qué? Potosi. Vale. Bueno, esa provincia de montaña no está mal controlarla, ya que hemos conseguido salvar el día un poco. Así que bien. Este aquí no está haciendo nada, ¿no? Va este caballo que se pare. Y vamos a tratar de tomar alguna provincia por aquí. Así a lo guar. Que luego es un rollo porque se vuelve loco el ejército, ¿no? Ostras. Vale, aquí están llegando a reforzar. Ah, claro, porque justo le hemos tomado, ¿no? Venga, aquí os habéis preparado un poco. Más 39. Tú apoya aquí un poco. Vale, aquí hemos llegado a tiempo, pero no sé si vamos a poder reforzar, ¿eh? Vamos a traer aquí esta unidad. Estos se están desplazando. Es que el atrincheramiento es durísimo, ¿eh? Vale, vamos a intentar la guarra, ¿o qué? Puntos de victoria 10. ¿Y a cuánto está de la rendición? Buah, está lejos, ¿eh? No, no creo que podamos hacerlo. No, no, no. Trasladarán su capital a algún sitio que esté ahí en Cuenca y no podremos nada. Eso sí, podría sacar unidades ya. Chiapas. Puedo sacarlo más cerca. Ciudad de México. Y vamos a asignarla aquí. Y que se desplacen donde buenamente puedan porque la verdad que hacen falta. Y aquí es que no le vencen, tío. Me cago en la mar. Organización. Mira que le va cayendo, pero es que nuestras tropas son tomadas, tío. No, tío. Tú no te vayas ahí. Vente aquí a reforzar, juega. Pues a ver qué hacemos con esto, tío. Es que son incapaces de vencer, ¿eh? A ver, podemos atacar. Pero atacar por atacar tampoco lo veo muy allá, la verdad. Vamos a echar un cable aquí, aunque sea, ¿no? 57. 22. Es que no le baja la organización, ¿eh? Es una cosa, tío. Y mira que le están zurrando los aviones, que no deben tener grandes recursos tampoco, ¿sabes? Bueno, aquí este ataque... Ah, no, nos hemos retirado. Ah, qué putada, tío. Estos están moviendo de aguas calientes y tendríamos que tratar de intentar coger la plaza en cuanto se muevan. A ver, 10 horas. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. Ah, están redoblando aquí la defensa, ¿no? Bueno. Vamos a ver si gana tiempo. Y este ataque lo vamos a tener que frenar. Nada, tío. Es que la organización les baja lentísimo, ¿eh? Es una cosa. Bueno, al menos íbamos avanzando por aquí. No van ultra sobrados ellos de tropas, al menos. Yugoslavia reivindica Burbari. Yo creo que esto lo podríamos perder, ¿eh? Quizás reforzar ahí rápidamente. Vale, hemos tomado aguas calientes. Estoy por apoyar a esta de aquí, porque me parece que tenemos más opciones de tomarla, realmente. Venga. 86. Apoyamos a los republicanos españoles. Muy bien, que ya no existen los pobrecicos míos. Realpolitik. Podemos crear facciones. Al menos estabilidad, apoyo bélico, no sé qué. Pero la alianza bolivariana, ¿no? Según Bolívar, guió a las colonias españolas de Sudamérica hacia la independencia y creó la gran colonia. Vale, o sea que sería una especie de solidaridad hispánica. Sí, ¿no? Vamos a hacer esto. Me parece bien. Pero lo importante, chicos, es la guerra. Que nunca cambia. 15 de organización, tío. No sé. Es una cosa. Y yo la cantidad de tropas que estaremos perdiendo, ¿no? 31.000. Y ellos 19.000. La alianza extranjera, quieras que no, ¿sabes? 10, 9, 8. Venga. Es que hace un poco lo que le da la gana, tío. ¿Pero se está retirando aquí o qué pasa, tío? Ah, mira. Me están atacando por ahí arriba. Vale, esa provincia de aquí, sinceramente, si nos tenemos que retirar, no es el gran fin, ¿eh? Y este de aquí parece que la tomamos al final. Así que, perfecto. Vamos a apoyar este ataque un poco. Tenemos la radio. Yeah. Vale. Tenemos bonus de investigación a todo esto, así que vamos a darle caña. Vale, este puerto lo hemos tomado. Estos se mueven. Maravilloso. Buah. Y esto concreta mucho más la ofensiva. 81, tío. Esta se va a retirar ya. Vale, efectivamente. Se retiran para allá. Y aquí me están atacando. Vamos a frenar aquí. Y habría que tratar de apoyar, ¿eh? Lanzar un ataque sobre esta ciudad. Vale. Y aquí parece que podríamos avanzar un poco de gratis, ¿eh? Tú de Puerto Valencia. Vente a Durango. Durango también. Y estos que se queden en aguas calientes de momento. Me parece buena provincia. Vale, está aquí. Le hemos perdido al final. No pasa nada. El ataque principal es el de Monterrey. Que tratar de tomar la ciudad. Y ahora sí podemos lanzar buenos ataques. O al menos animarles un poco a que dejen de atacar. Sería bueno. Vale, aquí no se han parado. Vale, pero ahí hay uno que se sigue moviendo. Vale, vamos a parar con este. Y que tome esa provincia de ahí. Total, si es gratis. No le vamos a hacer el feo, ¿no? Vale, y mucho cuidado aquí porque esta... No quiero perderla, ¿eh? ¡Uf! Se están retirando aquí. Es un poco WTF, ¿no? ¿Llegan a reforzar? Yo creo que no, ¿eh? Ojo. Vale. Toma Durango. El tema de esto es que se abra mucho el mapa, ¿eh? Eso no me hace mucha gracia. Venga, a ver si llegan a Durango a tiempo. Deténles. Bien. Bien, bien, bien. Y tú apóyales en el ataque. Vale, se está moviendo a Durango. Perfecto. Y tú vas a atacar aquí también. Aguas calienta esto que no hay forma, ¿ok? Insistimos. Mmm. Complicado, ¿eh? Bueno, mirad la cantidad de tropas que tenemos aquí, tío. Ah, pero aquí no hemos abierto una buena brecha por el sur al final. Comos de tropas. Todavía no, ¿no? 11.000. Qué locura. Vale, se están reposicionando, pero aquí me gustaría que no perdiéramos, sinceramente. Y mira que tenemos superioridad a él y les estamos dando caña. Es una cosa, tío. Venga, 90. Esta nos interesa ganarla, ¿eh? Que aquí podríamos empezar a presionar. Y estaría muy, muy bien. Te iría de entregar. Perfecto. Vale, antitanque. Parece bien. Este se ha retirado. Y aquí nos van a derrotar, tío. Jolín. Joder, esto es grave, tío. Cómo nos han dado tanta pariza aquí, tío. Nada, no. Si perdemos está claro. A ver. No sé. ¿Qué ciudad podemos tener por aquí? A ver, podríamos tratar de hacer un... De estrecharlo un poco. Es que conquistar territorio por conquistar... Buah, no nos ayuda mucho. A ver, tomar algo por aquí estaría bien. Pero es que se me van a volver locas las tropas, tío. Tampoco quiero eso. Vamos a moverlo aquí de momento. Aunque no la defendamos. Sí, de hecho... Aquí hacen falta tropas. Pero vamos. Tal que ya. Y habría que tratar de defender Durango, en realidad. Monterrey no ha habido forma de pillarlo, ¿eh? Es que es imposible, ¿eh? O sea, es que tiene una cantidad de resistencia bastante alucinante. ¿Tú crees que te podrías quedar aquí? Es que tienen una unidad aquí. Es que tienen una. Y está desgastada, tío. Nada, ¿eh? Es que es brutal. Son durísimos, tío. 88, venga. A ver si hay algo de suerte. Estos nos atacan aquí. Vamos a movernos arriba. Ahora, lo tonto. Prefiero avanzar de abajo arriba que de izquierda a derecha o algo así. Pero, guau. Es que, tío. Es que, mira. Esta está a nada de organización. Y aún así metían 72. A que estará apoyando a todo el mundo y tal. Y estos están moviendo hacia el sur. Vale. Pues vosotros, tratad de detenerlos. Tenemos que tomar esta provincia. Bien, 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 bien. Parece que vamos a tomar esa montaña. Que llevaba ahí lo más grande. Y estos tienen intención de tomar Durango. Entiendo. Vamos a pararles ahí un poco los pies. Le hemos tomado, ¿verdad? Le hemos tomado. Llegan ahora todos. Vale, perfecto. No, tú quédate aquí. De hecho, te vamos a necesitar por aquí 20. Y este frente va a ser un infierno. No sé. Tratar de hacerles bajas. Sobre todo, debilitarles. Que no nos queda mucha soldadesca. Tengo algún general que me pueda echar una mano. Recuperación de divisiones. Ataca de motorizado. Venga, vamos a poner recuperación de divisiones. Y ataque y defensa de caballería. No lo veo mal. Va, aquí nos están atacando con mucha dureza, ¿eh? O sea, que tendríamos que tratar de insistir. Vamos a liderar el ataque con esto. A ver si les hacemos retroceder. Y aquí nos han hecho retroceder ellos a nosotros. Si nos atacan en matamones, nos van a derrotar. Y aquí también, desde luego. Vamos a apoyar. Y esta aquí está debilitada. En verdad, si llegan a tiempo, no deberían conquistarnos. Joder, qué tensión, macho. Es que nos vuela, ¿eh? La organización, tío. Nos hacen polvo, ¿eh? Venga. Llega, compañero. Y aquí está debilitado este, ¿eh? Ojo. Ojo que como... Buah, como les hagamos aquí una bolsa, tío. Insistid, insistid, insistid. No, tío, mierda. Buah. Ojo que aquí les podemos hacer una buena baja, ¿eh? No. No reforcéis. Buah, tío, no. ¿Cuánto llegan? Tres horas, ¿no? No, me han parado, tío. Qué cabrones. Qué cabrones. Me han parado. Y está pinta fatal. Tío, es que es imposible, ¿eh? Detección de radio. Muy bien. Vamos a hacer esto mismo. Es que les baja la organización, pero de aquella manera, ¿eh? No sé, tío. Parece muy duro. Para lo que está siendo esto, tío. Buah, esto hubiera sido brutal, ¿eh? ¿Pillarles ahí a un par de unidades? Buah. Hubiera sido genial. Nada, nada. Es que no hay forma, tío. 85. Parece que ganas algo, pero de repente, pues no. Y mirá que hemos entrenado antes de ir a la guerra y tal. Y estos se retiran también, o sea que matamoros nos lo han quitado. Y por aquí no estamos consiguiendo avances. Venga, pero por Dios, tío. ¿Te quieres retirar? Proletarianismo Internacional. Alianza Bolivariana. El presidente de México, León Trotsky, de la formación política del Partido Obrero Campesino Mexicano, ha anunciado la creación de un nuevo bloque de naciones en el hemisferio occidental. El nombre de Alianza Bolivariana es un homenaje a Simón Bolívar, un luchador que le ayudó a conseguir la libertad para muchas de las naciones latinoamericanas que hoy configuran dicha alianza. Su objetivo es liberar el continente del yugo de los antiguos imperios de Europa y Estados Unidos y construir una red económica y diplomática de fuertes naciones socialistas. Pues sí, nuestro objetivo. Liberar las Antillas. Admiro. Exigencias Internacionales. Invitar a Brasil. Aplastar burócratas. Y ganamos la justificación de guerra contra la Unión Soviética. Pero no sé si esto nos da algún tipo de alianza o no. Claro, es que no hay una pestaña en plan... Bueno, aquí. Paraguay. ¿Os podrían mandar, tío? Estos, por ejemplo, son comunistas, tío. Que nos manden... Tropas, tío. No nos mandan equipo de infantería. Son los que mejor les cae, menos, eh. Es que no hay una sola batalla que nos vaya bien. Malditos nazis. ¿Y aquí qué hacemos? No vamos a llegar a tiempo... Apoyar... Nada, esto se frena. Es que no hay una sola batalla que nos va a llegar a tiempo de infantería por un tubo. Sí. Confirmamos. Chico, qué guerra más absurda, eh. Tenemos más tropas que ellos ahora en principio. Ahora bien, la cantidad de bajas... Es que esto, tío. 1,7, tío. Vamos a frenar este ataque porque es que si no... Paraguay quiere unirse a la alianza bolivariana. Paraguay ha reconocido que debe unirse a su república socialista de hermanas para fortalecer el lugar que ocupa en el comunismo en el mundo. Tras adoptar nuestro liderazgo, los de Paraguay piden ahora entrar formalmente en una alianza con nosotros. Pues sí. Sí, sí, sí. Bienvenido, Paraguay. Solicitar expedicionarios, sí, por favor. No me va a mandar. Paraguay ha entrado en la alianza bolivariana. En unas horas la República Soviética de México y Paraguay ha emitido una declaración conjunta en la que se concede hasta última el estatus miembro de la alianza bolivariana. Queda por ver si esta alianza se utilizara a efectos de ataque o de defensa. Pero no hay duda de que están realizando una extensa planificación militar conjunta. Hombre, si me enviases voluntarios estaría guay. Pero no va a ser el caso. Bueno. La realidad mexicana es que es imposible derrotar a cualquier soldado extranjero. Entonces. ¿Cómo te lo digo? Aquí por ejemplo se nos da cola 1 y es imposible derrotarlo. Ah, que es que nos han empezado a atacar aquí. Pues espérate. No, espera a que se recuperen un poco. Tú por ejemplo compañero. Vente aquí a apoyar. No sé. No, es que no puede mandarme fuerzas expedicionarias. Es una pena. Estamos over well med. ¿Qué se dice, chicos? Venga, otro intento. 86, ojo, eh. Es que nada. No sé si es que nuestro general es malísimo, tío. Yo no entiendo nada. A ver. Procede planificación. Montañero. Líder de infantería. Ah, no es esto. Ataque de infantería. Para ataque de infantería, ¿no? Vale, caña. Sí, señor. ¿Y tú? ¿Te podemos poner algún rasgo? Sí, doctrina ofensiva. Pues doctrina ofensiva. Es lo que estamos haciendo. No. ¡Ah! ¡Está en verde! ¿Es este a Miracle? ¿Es este Just Fantasy? No. Vamos a hacer la doctrina. ¿100 de qué? Ah, 100 de esto. Mira qué bien. Pues sí. Ah, y nos lo reduce. Qué guay. Tu, 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 tu. 12, 6, 5, 4, 3, 2, venga, no rebleis ahora. Vamos. Vamos. Noventa y cinco. Vale. Lo malo que aquí nos hacen ceder. Sí, todos estos se están retirando. Pero bueno, una victoria es una victoria y tampoco vamos a llorarlo. Hombre, vosotros dos, si no estoy haciendo nada, tú ataca ahí y tú apoya aquí abajo. Y a ver si les petamos una división, que quieras que no, con los zuros que son, es como un miragro. Y este casi podríamos hacer que ataque a este para que nos refuerce. Pero bueno, si este llega a tiempo no debería haber problema. Bueno, yo si les petamos una división estoy contento. Aunque acá nos hagan bajas, es una división que no va a volver a aparecer. Aunque nos han parado aquí el ataque. Y a ver si estos se recuperan tema de moral y tal. Y podemos empezar a hacer algo. Te voy a apoyar a estos cabezones. El destino de Checoslovaquia. Muy bien. ¡Oh! Vale, noventa y siete. Podríamos perder una... Podríamos hacer que pierdan una tropa. Por favor. Sí, noventa y ocho, noventa y nueve. ¡Vamos! ¡Sí! Zog se somete a Italia. ¡Wow! Pues con esta increíble victoria, me parece a mí que vamos a dejar este capítulo, chicos. Gracias por llegar. Nos vemos... Uy, que no me he pausado. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!